Saludos chicos, suena y dice así Jueva chiquita, jueva, jueva chiquita, jueva, jueva chiquita, jueva, juevete manita Juevete, ey 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 Sabor, vamos Jampes Sotaloia cantamos Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste Mi casita está triste porque tú no estás Muchas veces he llorado mirando tus fotos Si alguna vez te lastimé perdóname Te extraño, te extraño nada Te amo, vuelve a mí No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti Yo no lo sé, regresa por favor Todo el mundo haciendo, palmas Todo el mundo haciendo, palmas Todo el mundo haciendo, palmas ¡Ay! Esta del isla señores Alex Amador, Claudio Amador La original ¡Fueva chiquititas! ¡Fueva! ¡Fueva chiquititas! ¡Fueva! ¡Fueva chiquitas! ¡Fueva! ¡Fueva chiquititas! 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 ¡Fueva chiquit te lastimé, perdóname, te extraño, te extraño, yo te amo, te amo, no sé, no sé vivir sin, regresa todo yo, huévanse, 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 sabor, sabor, amorcito, yo te extraño, vuelve, vuelve por favor, contamos, te extraño, te amo, vuelve a mí, no sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti, regresa todo, bailando las palmas, bailando las palmas, eso sí, ahora quiero ver, tomé el puño saltando, 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 Muévete así Muévete así Muévete así Muévete así